Música Vamos a inclinar el rostro para pedir la dirección de Dios Amado Padre, una vez más Señor, nos disponemos a recibir tu palabra en nuestro corazón Has sido bueno con nosotros a lo largo de estos días Hemos visto el poder de tu Espíritu trabajando en las vidas Hemos visto corazones tocados Personas sinceras que han abierto el corazón a Jesús Esta noche una vez más, muévete poderosamente en la persona de tu Espíritu Enséñanos Señor, como necesitamos aprender a vivir A veces pensamos que sabemos vivir Y nuestras decisiones solo nos traen dolor, tristeza, conflictos Esta noche estamos aquí en tus manos, dispuestos a aprender de ti Extiende tu mano y toca la vida de cada persona que ha llegado aquí Tú conoces la historia de cada uno Tú sabes quién es, tú sabes por qué está aquí Tú sabes lo que tiene en su mente y en su corazón Pero lo que importa es que tú amas a cada uno Y que tú tienes un sueño para cada uno Que tú tienes un plan maravilloso, bonito para cada uno Que ese plan se realice en nuestra vida En el nombre de Jesucristo Amén El texto para hoy queridos está en el capítulo 7 de la epístola a los romanos Ya estoy conociendo el rostro de algunos de ustedes Que noche a noche están aquí Infelizmente estamos llegando al fin Quiere decir, de aquí para frente ya nos aproximamos del fin Una vez estaba en África Hay un cacique de una tribu africana Me dijo una cosa que nunca voy a olvidar Partir es morir un poco Nunca había pensado en la filosofía de esa frase Partir es morir un poco Infelizmente todos los días estamos partiendo Todos los días estamos diciendo adiós Todos los días nos estamos despidiendo Todos los días a veces estamos dejando gente querida Tenemos que ir para otros lugares Muchos de ustedes han dejado su país Están persiguiendo un sueño Están aquí Pero mientras estemos en esta vida Siempre vamos a estar diciendo adiós Siempre vamos a estar partiendo Y esta semana que ha sido rica Que me ha enriquecido a mí Me ha ayudado a crecer a mí personalmente Creo que ha sido una bendición para todos ustedes Yo quisiera Antes de leer el texto Que ustedes entiendan una cosa Dios No es un juez sentado allá en un trono Con una vara en la mano Con una vara en la mano Mirando a la tierra A ver quién se porta mal Quién se porta bien Para castigarle Ese Dios no existe Ese Dios han inventado Inventado los seres humanos Dios es un padre de amor Lo que más quiere Es que seas feliz Algunos piensan que Dios Es un profesor Que nos está tomando examen Para ver quién pasa Y los que pasan Entrarán al reino de los cielos Eso no es verdad Dios te ama Lo que más quiere Es vivir contigo A tu lado Para siempre Infelizmente Como vimos durante la semana El pecado Ha hecho separación Entre Dios y el hombre El pecado nos ha alejado de Dios Nos ha separado de Dios Y ahí pues nos hemos metido en problemas Esta noche vamos a continuar viendo ese asunto Pero lleven a su casa La idea de que Ustedes son amados por Dios Amados por un padre maravilloso Dios conoce tu historia Desde cuando tú estabas en el vientre de tu madre Dios ya Conoce tu historia Sabe la herencia genética que traes Sabes las heridas Sabes las heridas que La vida te abrió Porque esta vida golpea Esta vida golpea y golpea feo A veces cargas traumas en la vida Complejos que Te destruyen Te hacen infeliz Tú quisieras vencerlos Pero no puedes No tienes fuerzas Y sufres en silencio Y a veces te escondes Atrás de la terquedad Atrás de la soberbia Del orgullo Pero en el fondo Eres un Una alma herida Y Dios te ama Y Dios quiere ayudarte La religión La religión infelizmente Ha sido deformada Mucha gente cree que La religión Es Consiste en hacer cosas Para agradar a Dios Con el fin de ir al cielo Eso no es verdad El verdadero cristianismo Te enseña La Biblia Te enseña Que tú no tienes que hacer nada Para ir al cielo La Biblia te enseña Que Dios lo hizo todo Para venir Y encontrarte Y llevarte con él No que tú tienes que hacer algo Para ir Sino que Dios hizo todo Para buscarte a ti ¿Y por qué te busca? Porque te ama Porque eres precioso A sus ojos Yo estaba viajando Con un periodista Ateo En El Brasil Y Él es famoso Es un periodista Conocido En todo el país Por la televisión Es un Comentarista De política De economía Tremendo hombre Estábamos viajando juntos Y Estábamos hablando De asuntos De la vida De la Biblia Y él me hizo una pregunta Me dice ¿Cómo puede haber gente Hoy En pleno Siglo de las luces Siglo 21 ¿Cómo puede haber Gente que cree Que hay cielo? Que cree Que hay mansiones Celestiales Esperándonos Cree que Jesús va a volver Y nos va a llevar ¿Cómo puede haber Gente que cree eso? Y realmente En un mundo De tanta mentira En un mundo De tantas Ilusiones Falsas En tantos sueños Que no se realizan Pues Hay gente Que piensa Que este asunto De cielo De venida De Cristo De que Dios Te va a llevar Con él Todo eso Es tontería Pero yo Te voy a decir Una cosa Que le dije A ese periodista Le dije Mira Vamos a hacer Una apuesta ¿Está bien? Vamos a hacer Un juego Vamos a decir Que tú Tienes Razón ¿Ya? No existe Cielo No existe Tierra nueva No existe Venida de Cristo No existe Nada de eso Entonces Terminamos de vivir Llegamos al fin De la historia Y cuando llegamos Al fin de la historia Tú tenías razón Yo estaba equivocado No hay cielo No hay tierra Tú tenías razón Ahora Si tú tenías razón ¿Qué perdí yo? Si no hay cielo No hay tierra No hay vida eterna ¿Qué perdí yo? Nada Porque no hay nada Pero ahora Vamos a hacer Otra 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 suposición Vamos a decir Que al final De la historia Descubrimos Que yo tenía razón Si hay cielo Si hay vida eterna Si hay mansiones ¿Qué perdiste tú? Todo Entonces Hasta por juego De probabilidades Te conviene Creer que hay algo Pero no es juego De probabilidades Sino que la Biblia Declara abiertamente Que Dios Creó este mundo Que tú eres Hijo maravilloso De Dios Que Dios Se preocupa por ti Que Dios te ama Que Dios tiene un plan Para tu vida Ahora vamos a entrar Al texto de esta noche Romanos capítulo 8 Versículo 1 Dice así Ahora Ahora pues Ninguna Condenación Hay Para los que están En Cristo Jesús Y quienes son los que están En Cristo Jesús Los que no andan Conforme a la carne Sino Conforme al Espíritu Quiero decirte una cosa En la Biblia Cada palabra Tiene sentido No está por estar ahí Y el texto dice así Ahora Pues ahora Ahora Solo esa palabra Ya encierra Mucho significado Ahora Ahora El cristianismo Es una experiencia Del ahora Ahora El presente Hoy Todo lo que tienes Es hoy Ayer Ya pasó Pero tú sabes Que hay gente Que vive derrotada En esta vida Porque vive Mirando al pasado Ah si yo hubiera hecho Ah si yo no hubiera hecho Ah si yo hubiera ido Ah si yo no hubiera ido Vive lamentándose En las derrotas En los errores En las decisiones Equivocadas Que tomaron el pasado Ahora Si lamentándote Tú pudieras regresar Y reescribir la historia Yo te diría Sigue lamentándote Porque vas a cambiar Las cosas Pero por más que te lamentes Por más que llores Por más que te desesperes Tú no puedes regresar Al pasado Para escribir Una nueva historia Por lo tanto Olvídate del pasado Mira al pasado Aprende lecciones Del pasado Pero no vivas En función del pasado Hayas sido bueno Hayas sido bueno O hayas sido malo El pasado pasó Hay otra gente Que vive en función Del futuro Haré Iré Comenzaré Me entregaré Ahora El futuro No te pertenece ¿Quién puede decir Que de aquí A una hora Estaremos vivos? El futuro No es nuestro Pero hay gente Que vive solo Mirando al futuro Soñando Planeando Pero el ahora Que es lo único Que tiene En el ahora No hace nada En el ahora Vive sentado Mirando al pasado Mirando al futuro Y todo lo que tienes Para vivir Es el ahora La vida cristiana Es la experiencia Del ahora Tienes que pedir perdón A alguien Pide Ahora Tienes que reconocer Tu error Reconócelo Ahora Tienes que cambiar De rumbo En tu vida Cámbialo Ahora No vivas Lamentándote Por el pasado Que ya no te pertenece Y no vivas Soñando con un futuro Que todavía no llegó El futuro Va a ser el resultado De las decisiones Y de tus actitudes Del ahora Estaba saliendo De una prisión En México Después de predicar Para los presos Me habían prohibido Que me acerque Había un alambrado Me habían prohibido Que me acerque El alambrado Ahí estaban los presos De un lado y del otro Y un muchacho Tendría más de 20 21 años Levanta la mano Llorando Y dice Pastor Pastor Y lo mire Pastor ¿Qué hice con mi vida? Pastor ¿Qué hice con mi vida? Pero la policía Me había prohibido Parar A hablar con nadie Pero Tuve tiempo Para gritarle Y decirle Mira hijo No te preocupes Que has hecho Con tu vida Preocúpate Que es lo que vas a hacer Con tu vida Hoy Ahora Eso es lo que importa Lo que pasó Pasó Ahora hay gente Que me dice Para usted Para usted es fácil Decir eso es fácil Puede ser Pero es lo único Que te queda Lamentando No vas a arreglar nada Y soñando Con un futuro Que no llegó No vas a resolver nada Ahora es todo lo que tienes Cuanta gente Yo veo a veces En los cementerios Se abrazan Al cajón De la mamá Del papá Ay porque nunca Te dije Que te amaba Si pues Porque no lo dijiste En el ahora No lo dijiste Ahora que está muerto Que vas a hacer Por eso Queridos Esposos Esposas Si tienen que decir Que aman Díganlo ahora Si tienen que pedir perdón Pidan ahora Si tienen que reconocer Que erraron Reconozcan ahora No dejes para mañana Lo que puedes hacer Hoy Pero eso es introducción Ese no es mi mensaje Mi mensaje Tiene que ver Con la condenación Dice así Ahora pues Ninguna condenación Hay para los que están En Cristo Jesús No hay condenación Para los que están En Cristo Jesús Pero que es condenación Ayer les expliqué Y voy a hacer un resumen Jesús es la vida Él dice Yo soy el camino La verdad y la vida Jesús es la vida Tú quieres vivir Vivir vida plena Vivir con alegría Vivir vida exuberante Despertar con ganas De vivir Tienes que estar En comunión Con la persona Vida No te estoy hablando De sobrevivir No te estoy hablando De respirar No te estoy hablando De comer Trabajar No te estoy hablando Te estoy hablando De vivir Vivir con plenitud Mirar al futuro Sin miedo Mirar al presente No importa la montaña De dificultades Con valor Sabiendo que nunca Estás solo Te estoy hablando De esa vida Vida por encima De las adversidades De las dificultades De las circunstancias Por grotescas Que te parezcan Vida Eso De esa vida Solo la vas a vivir En Cristo Ahora Si Jesús es la vida Y te separas De Jesús Estás entrando Al territorio De la muerte Este ya es Territorio De muerte La muerte No es un castigo Que Dios te da La muerte Es una elección Tuya Tú escoges La muerte No es que Dios Te castiga Con la muerte Pero como que Tú escoges La muerte Al separarte De la vida Tú voluntariamente Entras Al territorio De la muerte Ayer les expliqué Que este territorio De muerte Es un territorio triste Porque aquí El diablo Te hace dos cosas O te quita todo Te quita todo 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 Te deja en la miseria Ya no quieres vivir Te preguntas Para que vives Y muchos agarran Un revólver Y dan un tiro Pero en este camino El diablo También te puede dar Todo Te puede dar Dinero Poder Fama Lo que tú quieras Pero no te da paz Y todo lo que Tengas Si no tienes Paz en el corazón No te sirve De nada No te sirve Absolutamente De nada ¿Por qué? Porque es la paz Lo que le da Sabor a la vida Es llegar a la noche Dormir Con la seguridad De que Estás en paz Con Dios Estás en paz Con las personas A tu alrededor De despertar Con alegría Pero esa experiencia Solo la puedes Vivir en Cristo Ahora Esto que te estoy diciendo No tiene nada Que ver con religión Esto tiene que ver Con tu vida Esto tiene que ver Con tu hogar Con tus sueños Con tu realización De ser humano No con que Te bautices En la iglesia No que dejes una iglesia Y entres a otra iglesia Tiene que ver Con el sueño Que Dios tiene para ti A este largo camino Porque ayer les dije Ojalá que en el momento Que te separaras De Cristo Pararas de respirar Sería bueno Porque ya Ya no sufrirías Los muertos Ya no sufren Pero esta muerte No es una muerte Instantánea Esta es una muerte Lenta Es un proceso De degeneración De ir muriendo En el griego Está en el gerundio Morir muriendo Lentamente Todos los días Mueren tus virtudes Mueren tus valores Mueren tu familia Mueren Mueren tus sueños Mueren Tú mismo Tu dignidad Vas muriendo Vas enloqueciendo En el territorio De la condenación Pero ahora viene Pablo Y dice Pero ahora Ya no hay condenación Esto Ya no hay condenación Para que Para los que están En Cristo Jesús Ahora para que entiendas Lo que es condenación Tengo que hacerte una pregunta Cuantos de ustedes Han visto a un gato Cazando a un ratón Levanten la mano Y voy a hacer la pregunta De otra manera Cuantos nunca han visto Un gato Cazando a un ratón Levanten la mano A esos les voy a dar Un trabajo Tienen que observar Porque si ustedes No observan a un gato Cazando a un ratón Nunca van a entender Lo que es condenación Nunca van a entender Lo que Pablo Está hablando aquí Mira Cuantos han visto Un león Cazando a un venado En la televisión Muy bien Entonces El león corre 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 Agarra al venado Y donde lo muerde Porque lo muerde aquí Porque instintivamente El venado sabe Que por aquí pasa una vena La vena de la vida La famosa yugular Eso nadie le enseñó al león Eso es el instinto Mordió ahí Mató Pero cuando el gato Corre atrás del ratón No lo muerde aquí ¿Por qué? Porque si lo muerde aquí Sabe que lo mata El león Caza Para matar Y comer El ratón El gato No caza Para matar Esa es la diferencia El gato No come Ratón Tú me vas a decir Si, si come No come El gato Solo come Ratón Cuando el dueño Es un miserable Que no le da comida Ahí el pobre De hambre Pues come lo que sea Hasta ratón Entonces ¿Por qué caza? ¿Por qué caza? Pues que no caza Para matar Ahí está el asunto Por eso te he preguntado Si has visto a un gato Cazando un ratón El objetivo del gato No es matar al ratón Es hacerlo sufrir Y tú podrás saber Si has visto a un gato Cazando un ratón Vas a ver que no lo mata Instantáneamente Lo vive martirizando Lo vive torturando Lo mordisquea Lo babea Lo pisa Pero no le mete las garras Porque sabe que lo mata No quiere matarlo Quiere hacerlo sufrir Ahí el ratoncito Se queda ahí Desmayado Y el gato Se hace al tonto Mira para otro lado Se queda ronroneando El ratón Despierta Seguro del desmayo El gato Echa un tonto Mirando para allá El ratoncito Piensa Bueno ya estoy libre Comienza a correr Ahí el gato Lo agarra de nuevo Y ahí comienza La operación Tortura de nuevo Hasta que se vuelve A desmayar Tú puedes ver Tú puedes ver un gato Martirizando Torturando al ratón Un día entero Hasta que finalmente El pobrecito muere El gusto del gato No es matar Es hacer sufrir Ahora vas a entender Lo que es condenación Tú crees que el propósito Del diablo Es matarte No señor Por eso la Biblia Le llama Terreno de condenación Es un proceso De tortura Ahora Quiero que entiendas Una cosa Que el diablo Tampoco tiene nada Contra ti El diablo No tiene nada Contra ti Y por qué Te tortura Pues es como El gato Con el ratón ¿Qué tiene el gato Con el ratón? Nada Simplemente ¿Qué es? Es instinto ¿Por qué el diablo Se las agarra contigo? Por un simple motivo Él ya trató De luchar contra Jesús Y perdió En el cielo Se levantó Perdió Vino a la tierra Cuando nació Jesús El diablo Entró al corazón De Herodes Firmó un decreto De muerte A todos los niños Ahí el diablo Pensó Ya ahora lo mato Esa noche Jesús huyó Para Egipto Su papá Lo llevó El diablo Perdió Cuando Jesús Comenzó Su ministerio En el desierto El diablo Vino a tentarlo Ahora lo mato Jesús venció En la cruz Del calvario Cuando Jesús Fue clavado El diablo Pensó Ahora si lo maté Al tercer día Jesús resucitó Entonces el diablo Llegó a la conclusión De que con Jesús No puede Pero odia a Jesús Quiere hacerlo Sufrir Y ha descubierto Que la mejor manera De hacerlo Sufrir Es hacerte Sufrir A ti Porque tú Eres lo más Precioso Que Dios Tiene Es como si yo Tuviera un vecino Viene a pelear Conmigo Le doy un Como le dicen Bofetada Se va llorando El tipo Es terco Al día siguiente Vuelve Otra bofetada Se va llorando Pero el tipo Es terco Vuelve al otro día Otra bofetada Se va llorando Pero el tipo No se rinde Al otro día Vuelve Ya ni levanto La mano Sale llorando Sabe que conmigo No puede Ahí aprovecha Agarra A mi hijito De dos años Que no tengo Porque mis hijos Ya son grandes Agarra a mi hijito De dos años Y lo empieza A revolcar A punta pies ¿Por qué? Él no tiene nada Contra el niño Él tiene contra mí Y lo hace sufrir ¿Por qué? Porque es la única manera De tocarme a mí Esa es la realidad De esta vida Por eso El enemigo Te jala para aquí Te jala para aquí Para el terreno De la condenación El salmista dice Dios es mi refugio Y fortaleza Refugio ¿Sabes lo que es refugio? Un agujero en la roca Donde te escondes Y hablando del ratón El agujerito del ratón Ahora si el ratón Logra entrar al agujero Se queda mirándolo De adentro al gato Y el gato Puede hacer Lo que quiera afuera Y el ratón De adentro Riendose del gato Porque el gato No puede tocarlo En el agujero Ahora viene David Y dice Dios es mi agujero Dios es mi refugio Estás maltratado Golpeado por la vida Todo lo que tienes que hacer Es corre al refugio Escóndete en los brazos Del Señor Jesucristo Aquí el enemigo No puede tocarte Por eso Pablo dice Ya no hay condenación Para los que están En Cristo Jesús El otro día Yo estaba saliendo De un estadio Y una señora Corrió con un papelito En la mano Y me alcanzó Pastor por favor Ore por mí Ore para vencer El poder del demonio Yo vivo en Brasil Aquí hay muchos brasileños En Brasil Parte de la cultura brasileña Es la famosa macumba La famosa hechicería La famosa brujería Eso es parte De la cultura del país En el estado de Bahía En la ciudad de El Salvador Hay una montaña Llamado El Pelourinho Y tú puedes ver En el Pelourinho Ahí están las cuevas De Macumba Esos centros De candomblé De brujería pesada Los sábados En la noche Estacionan Automóviles De lujo Y bajan Políticos Jugadores De fútbol Famosos Cantantes Artistas Gente rica Es interesante Como la gente Cree en las cosas Una gallina negra En la mano Todo el mundo Con su gallina negra ¿Y para qué? Matan la gallina negra Beben la sangre Se bañan con la sed ¿Y para qué? Porque no pueden dormir En la noche No tienen paz El hogar está destruido Los hijos en las drogas En fin Encuentran en la vida Traición Gente que confías Confías Ayudas Y después el tipo Te mete el cuchillo Por la espalda Gente ingrata Y esa gente No sabe qué hacer Entonces qué hace Van ahí Pensando que Una ceremonia de macumba Puede resolver el problema Porque la gente Es desesperada Busca soluciones Ahora ¿Por qué tanto problema? Están en el mundo De la condenación La solución es simple Devuélvete a Jesucristo Este Él es tu refugio Ya no hay condenación Para los que están En Cristo Jesús Bueno Esta señora Tenía problemas Con una vecina Que era Macumbera Era bruja Hechicera Sabes que hay un falso Concepto de las brujas Mucha gente Piensa que las brujas Son Mujeres Feas Viejas Flacas Con el cabello Todo desgreñado Largo Una nariz grande Una verruga En la punta de la nariz Una escoba en la mano No Esa es Esa bruja De revista Hay brujas Hay brujas lindas Por lo menos La macumbera La bruja vecina De esta señora Es una bruja linda Tan linda Que el esposo Se enamoró De la bruja Y ahora El dinero Que antes venía Para la casa Mitad para la bruja Mitad para ella Y no son Una familia rica Entonces Están debiendo La cuenta De la luz Están debiendo La cuenta Del agua Y lo peor El esposo No hace No esconde Su Su caso Su Relación Con la bruja Sino que públicamente Anda con la bruja En el barrio En la calle De un lado Para otro Y la pobre señora Ya no sale a la calle Porque todo el mundo Se burla de ella Se ríe de ella Y está entrando En un estado Terrible de depresión El hijo mayor De 16 años Porque hay una cosa Querido Los hijos crecen Esa es una buena noticia Y es una mala noticia Los hijos crecen Cuando es chiquito Ya A dormir Ya Levántate Ya Come Ya Siéntate Espera que te llegue 13, 14 años Los hijos crecen Y si tú no los conquistas Cuando son pequeños Y si tú no los amas Y si tú no estableces Con ellos Una relación De cariño Si ellos no te empiezan A ver a ti Como un héroe Al que necesitan imitar Y es por eso El ejemplo El ejemplo Ellos tienen que llegar A admirarte De decir Este es mi héroe Yo quiero hacer Todo lo que él hace Ahora ¿A dónde estás llevando A tu hijo? ¿Qué le estás enseñando A tu hijo? ¿Tú sabes lo que es La responsabilidad Que Dios Ha colocado En tus hombros? Bueno Cierro paréntesis El hijo Desde 16 años Un día agarró Al papá Y le dice Mira papá No puedes hacer esto Estás ahí Con la mujer De un lado Para otro El dinero Mitad para ella Estamos endeudados La mamá En depresión No Está mal Lo que estás haciendo Ahí comenzó La discusión No el dinero Es mío Yo hago lo que quiero Ahí el hijo Se paró No papá El dinero No es tuyo El dinero Es de la familia Y ahí comenzó La pelea Una pelea tan fuerte Que el papá Le abrió la puerta De la casa Y le dijo Fuera de aquí Estás expulsado Yo no te voy a Permitir quedarte aquí Malcriado Estás faltando El respeto A tu padre Muchacho Se fue Se fue frustrado Con el padre Frustrado con la vida Se metió a las drogas Ahora está Hundido en las drogas Hasta el cuello Destruyendo su vida Completamente Un mes Antes de que yo Llegara a la ciudad La señora Descubrió que su hijita De 13 años 13 años Una niña Está embarazada Y ni siquiera Sabe quién es el papá Porque cada día Está con un muchacho Diferente Y cuando el papá El amante De la bruja Se entera Que su hija Está embarazada Saca la correa Pero cómo es posible Y la niña De 13 años Levanta los ojos Y dice ¿Y qué me vas a decir tú? Amante de la bruja ¿Qué moral tienes tú Para decirme algo a mí? Ahora dígame Que Dios Eso es Eso es familia Eso es un hogar Eso está todo destruido Acabado Resultado La señora Hace 30 días Literalmente No se baña No come Vive acostada No quiere levantarse Quiere morir Y dice Soy tan cobarde Ni tengo fuerza Para matarme Y tú vas a decir ¿Por qué me buscó? Ah Porque pues Hay vecinos Lindos Oye ¿No es cierto? ¿Por qué estás aquí tú? Porque un amigo Un vecino Un pariente Te insistió Te insistió Y te trajo Y gracias a Dios Que existen Estas personas Porque alguien Le insistió Una vecina Le dice Mira necesitas de Dios Mira tu vida Necesitas de Dios Ella No, no quiero No quiero No quiero Necesitas de Dios No, no quiero Vino la vecina La ayudó a bañarse La ayudó a cambiarse ropa La llevó Y esa noche En la predicación Pues El espíritu de Dios Tocó su corazón Y ella entendió Estoy en el terreno De la condenación Necesito volver A los brazos Del Señor Jesús Y vino corriendo Y me entrega el papelito Y me dice Pastor ore por mí Le digo Está bien Voy a orar Pero yo pedí A las personas Que se levanten Y vengan aquí Entregándole la vida A Cristo ¿Tú te levantaste? Ella dice No pastor Discúlpeme ¿Y por qué no te levantaste? ¿Y sabes lo que me dijo? Ay pastor Es que yo no quiero Cambiar de religión Ahora dime ¿De qué religión Le estaba hablando yo? Yo le estoy hablando De su vida Ella está destruida Ella está acabada Ella necesita de Jesús Y Jesús Con los brazos abiertos Hija ven Yo puedo hacer Maravillas en tu vida Ven Entrégate Y ella aquí sufriendo No 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 quiero cambiar De religión Dios te ama Querido Dios te ama Como tú no tienes idea Y cuando te ves Sufriendo en la vida ¿Tú crees que Él está feliz? No Él te ama Y el enemigo Te hace sufrir Justamente porque El Señor Jesús Sufre Por eso Él te dice Ven Ven Mi pregunta es ¿Por qué te vas Para allá? ¿Por qué te vas Para allá? El enemigo Usa un instrumento Llamado Tentación Seducción Seducción El enemigo Te hace creer Que sin Dios Podrías vivir mejor El enemigo Te hace creer Que La vida cristiana Te amputa Te quita la libertad Te hace un cuadrado El enemigo Te pinta un cuadro Tan bonito Aquí Que tú te vienes Y solo descubres Que te equivocaste Cuando ya estás En las garras Del gato Y quieres regresar Y ya no puedes Pero te digo Otra cosa El enemigo También usa Para traerte Aquí Gente Que está Aquí Y eso Me duele Decirlo Sabes Querido Esta iglesia La iglesia De Dios Es un hospital Tendría Que ser Un nido De amor Porque Dios Es amor Y su iglesia Está formada Por sus discípulos Sus agentes Del amor Cada uno De nosotros Tendría que ser Un pedacito De amor Para entender Para ayudar Para extender La mano Para curar Las heridas Del herido Pero en lugar De eso Que pasa En nombre De la religión Nos convertimos En jueces Intransigentes De la vida De las otras personas Y somos Crueles Somos impiedosos Y decimos Que lo hacemos En nombre De Dios Y herimos Yo tengo La seguridad Mira yo no Conozco esta iglesia Yo llegué El viernes Y me voy El domingo Yo tengo Seguridad Que esta noche Hay más de una Persona aquí Herida Y herida Por alguien Que se dice Cristiano Yo no Justifico Al que abrió La herida Pero tampoco Justifico Al que se fue Por causa De la herida Que alguien Le abrió Porque este Es tu lugar Débil Y defectuosa Como la iglesia Pueda ser Es la niña De los ojos De Dios El otro día Una señora Me decía Pastor Yo amo A Jesús Jesús Es la pasión De mi vida Yo nunca Tendré Palabras Para agradecer A Jesús Yo amo A Jesús Pero yo no Quiero saber Nada Con la iglesia Ahora yo No entiendo Eso Porque en la Biblia Hay dos figuras Que Jesús Usa Para ilustrar Su relación Con la iglesia La primera Es la relación De la cabeza Y el cuerpo Jesús dice Yo soy la cabeza Mi iglesia Es el cuerpo Y la segunda Es la relación Del esposo Con la esposa Jesús dice Yo soy el esposo Mi iglesia Es mi esposa Ahora vamos a analizar Las dos figuras Jesús la cabeza La iglesia Es el cuerpo Como podría decir Donde una persona Y darle un beso En el rostro Y decir Yo amo Tu cabeza Y darle un puntapié En la canilla Diciendo Pero yo No quiero nada Con tu cuerpo Eso no es posible Como puedes amar A Jesús Y detestar La iglesia No puedes Vamos a pensar En la segunda figura Vamos a decir Que Tú eres casado Tú Los dos son casados Bueno Uno de ustedes Voy a tomar tu nombre ¿Cómo te llamas? Tomás Yo te invito a cenar Poca gente conoce Poca gente sabe Que yo soy chef No soy cocinero Soy chef Te voy a preparar Un espagueti al pesto Que nunca probaste Ven esta noche A mi casa Estás invitado Pero no me traigas A la miserable De tu esposa Vendrías a mi casa Que hombre Que se presa De ser hombre Va a aceptar Esa invitación Ahora ¿Cómo Tú piensas Que se siente Jesús Cuando le dices Oh señor Yo te amo Pero a la miserable De tu esposa No quiero nada Hay errores En la iglesia Claro que los hay Esta iglesia Es perfecta No la es Y sabes ¿Por qué no es? Porque yo estoy En esta iglesia Porque si yo no estuviera En esta iglesia Tal vez sería perfecta Imagínate Si en la iglesia Todos fueran Como tú Sería linda Maravillosa Y perfecta No es cierto Todos igualitos A ti Oh querido Entonces En esta tierra No va a haber Iglesia perfecta Siempre va a haber Va a haber errores Y vuelvo a repetir Va a haber gente Que en el nombre De la religión Se va a sentir En el derecho De masacrarte De herirte Pero perdónalos Ellos darán un día A Dios Cuenta De lo que hacen Pero eso Que no sea motivo Para que tú Te alejes De Dios Te alejes De su iglesia Que estés En el terreno De la condenación Yo conocí A una Chica Que era Secretaria Ejecutiva En una gran Empresa La en Lima Yo tenía 22 años Cuando Hice una campaña De evangelismo Y ella se convirtió Ella aceptó A Jesús Pero aceptó A Jesús Con un amor Pero con un amor Nunca vi una persona Así aceptar a Jesús Con tanto cariño Se bautizó Y quiso trabajar En la iglesia Como secretaria Renunciar a la gran Empresa Y trabajar como secretaria En nuestra organización En nuestras oficinas Yo hice de todo Para desanimarla Y ella No, no, no Allá ganaba Casi 8 9 veces Más Que lo que le pagarían Aquí Pero ella Se enamoró Tanto De la iglesia De la misión De Jesús Que dejó todo Y vino Se comenzó A trabajar aquí Después yo vine Al Brasil Años después Volví Y me enteré Que ella estaba Fuera de la iglesia ¿Por qué? Nunca dijo Simplemente Desapareció Salió de la iglesia Pasaron años Era víspera De navidad Yo estaba en Perú Caminando por el Girón de la unión Que en ese tiempo Era una avenida Bien Llena de gente Y de repente La veo a ella Y cuando me vio Se escondió Y yo fui para allá Y ella se metió A una tienda Y yo entré ahí Se colocó Atrás de un mostrador Yo fui para allá Y ya No tenía Donde correr Y le digo Hija ¿Qué te pasa? Y vino Corriendo Y me abrazó Y lloró Lloró Le digo ¿Dónde está la niña Que se enamoró De Jesús? Que dejó Todo Y me dice Pastor Me hirieron Y me hirieron Feo Pero perdónalos No puedo Usted no tiene idea De lo que me han hecho Olvídate Le dije Mira Toma un papelito Escribe ahí Todo lo que te dije Todo lo que te hicieron No pastor Yo no quiero Complementar a nadie No, no Escribe todo lo que te Dijeron Todo lo que te hicieron Agarré el papelito Lo doblé Y le dije Ahora guarda ¿Para qué? Cuando Cristo venga Y te diga Hija ¿Por qué no estás lista? Le das el papelito A ver si eso A ver si eso Explica Por qué te fuiste Esta noche Yo voy a hacer una invitación especial Para todos aquellos Que un día fueron miembros de iglesia Y por esas cosas De la vida Hoy día Están lejos de Dios Lejos de la iglesia No quiero que le prometas Nada a Dios Yo solo quiero que Vengas a los brazos De amor de Jesús Vengas a tu refugio Acérquense Quiero que sepan Que ustedes son preciosos Para Dios No miren al pasado Olvídense del pasado Miren a Jesús Él los ama mucho Él va a hacer por ustedes Lo que ustedes no pueden hacer No prometan nada No digan No, de aquí para frente No, no, nada Abandonense En los brazos de Jesús Dejen que Él Haga por ustedes Lo que ustedes no pueden Podría esperar A la última persona Que vendrá esta noche No sé quién es Pero mi corazón Me dice que debo esperarte Yo no sé quién eres Ya fuiste miembro De esta iglesia Ya trabajaste En esta iglesia Ya participaste De la vida De esta iglesia Venga Jesús Esta es tu noche Esta es tu oportunidad No vuelvas para la casa Si alguien les hizo algo Perdonen Yo les estoy pidiendo Perdón en nombre De la iglesia Y siéntanse amados Vamos a orar Padre querido Abre las ventanas De los cielos Y derrama bendiciones Sobre estas Personas Que se han levantado Y han venido Son gente querida Son gente amada Oh Señor En este momento Jesús debe estar Emocionado Viendo la escena Maravillosa Ángeles deben estar Cantando en los cielos Porque hay Alegría en los cielos Por un pecador Que se arrepiente Los confío en tus manos Cuídalos Guárdalos Hasta el fin En el nombre de Jesús Podría pedir a los hermanos De la iglesia Que conocen a estas personas Que vengan aquí Los abracen Pero los abracen Con amor y cariño Y hagan por ellos Pues Lo que nadie puede hacer Dios te bendiga He orado por ti anoche Te veo mucho mejor Tu lugar está aquí Que Dios les bendiga Ricamente